Marrón está todo enamorado allá, ¿sí o qué? No conoce, no conoce Ay, está en un mulato también Sí, está en un mulato Es otro higüenuto Es otro higüenuto Acá entre los ¿Cuánto hermano? Es otro higüenuto ¿Quién es bailar? ¿Qué te gusta, hermano? No es un mulato en el mundo ¡Toma, rosca! ¡Rosca! ¡Odioviedo! 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 ¡Soy eterno! ¡Soy eterno!